¡Suscríbete al canal! Me ha agarrado la onda por estar cumpliendo con solicitudes. Y alguien me encontró allá por el supermercado. Doña María Esther, esto es magia. La acabo de ver en la televisión y anda aquí. Sí, luego viene directo al super a comprar unas cosas. Entonces me dice, vea, Doña María Esther, haga mi favor. Cuanto pueda ir, prepárese el chouming. Y le digo, fíjate qué buena idea. Te prometo hacerlo. Y entonces eso fue hace casi una semana. Y ya le estoy cumpliendo. Así que mi amor, para vos especialmente esta receta. Tengo aquí puesta agua. Lo primero que tengo que explicarles es que... Realmente lo que se usa para el chouming... ...es este fideo. Estos son 100 gramos. La bolsa trae a veces 150, a veces 200. La que yo tenía era de 200. Entonces la corté a la mitad para tener los 100 gramos que necesito. Estos paquetes traen estos polvitos. Y estos polvitos, pues, son sabores un poquito fuertes para, digamos, lo que es el paladar nicaragüense, ¿verdad? Porque la cultura china tiene, evidentemente, su propio sabor, su propio sazón, su propia forma de ser, que es maravillosa. Y la comida asiática. Y eso, pues, vamos a preparar el chouming, pero alonica. Es decir, con el toque nicaragüense. Con todo el respeto, ¿verdad? Porque uno debe respetar las diversas culturas gastronómicas. Pero, pues, en los países sucede que a veces uno no tiene el mismo ingrediente. O el paladar... Digamos, la salsa china, por ejemplo. Nosotros no ponemos tanta salsa china. No es que vamos a abusar de ella, sino que la usamos como un aliado así. Muy suspicaz. Entonces, pues, eso son los ires y venires. Entonces, vean, como esta sartén ya está caliente, voy a aprovechar para poner esto en media libra de cerdo, de posta de cerdo cortada, así como en julianita. Miren. Ahí vamos. Recuerden siempre no amontonar. ¿Qué sucede? A ver, yo les enseño siempre eso porque a mí me interesa estar siempre formando en la costina, siempre estar dando la clasecita. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Cuando amontonamos, se concentra la temperatura que estamos aportando y baja la temperatura que ya tenemos en la sartén. Entonces, es mejor distribuir para que se mantenga. Bueno, ahí estamos. Vamos a sellar dorar ligeramente. Aquí ahorita yo no le voy a poner nada al cerdo. Está tal cual, sin sal, sin nada más. Después yo voy a saborizar completamente. Modo de hacer esta receta. Hay quienes, por ejemplo, le ponen un poquito de la salsa inglesa y la dejan reposando unos 4 o 5 minutitos y después hacen esto. Pero, ¿qué pasa con eso? La salsa inglesa tiene mucho sodio y tiende a salar la proteína de más. Entonces, es mejor hacer esto, por lo menos para mí, y controlar lo que es el nivel de sal. Entonces, el agua todavía no ha empezado a hervir. Ahora, este tipo de fideos no requiere mucha cocción, ¿vea? Este tipo de fideos, 3 minutos. De todas maneras, en los paquetitos que venden en mercados y supermercados, ahí les indica la forma de cocción de esto. Es muy fácil, es muy sencilla. 3 minutos, te fui, te hiciste, te acabaste el pastel. Medio tijito, ¿y por qué me dejaste? 3 minutos de cocción, una vez que hierva el agua. Y vean cómo está aquí el cerdito, no quiero que se me reseque. Miren, ya agarro doradito, ¿sí se ve, muchachos? ¿Se ve, chicos, se ve? Ahí era, ahí era, ahí era, muchachos. Ahí va, a la zurdiática, a la zurdiática. Con la zurda. Con la zurda, con la zurda. Y vamos a poner, ¿cómo estoy ahí, veracita? Poquito, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de grasa siempre, pero toquecitos, no abusen. Toquecitos. Y ahí vamos a preparar también el pollo que está cortado de la misma manera. Es medio filete, o sea, media pechuguita ya sin el hueso, ¿verdad? Y ya lo tengo ahí listo. Miren que lo voy dispensando, que por aquí, que por allá, para que no se me amontone. ¿Ya vieron? Hay que trabajar bien, no corran, solo que es que estoy rápido y chocoplós tiran el montón, no. Todo tiene su ciencia. Su por qué y su para dónde. ¿Para dónde va la cosa? A tener éxito en la receta. Tome mi corazón. Muy bien, ahí estoy dorando. Aquí está apenas empezando a hervir el agua. Necesito que la ebullición o hervor alcance todavía un poco más de calor, así que no puedo hacer más. ¿Qué les cuento? Este tipo de preparación tiene muchos vegetales. Y eso es lo maravilloso, porque consumimos vegetales. Hay que consumir los vegetales. Las nuevas generaciones, no sé qué les pasa. Es que están solo metidos en hamburguesa, en pizza y en pollo frito, por favor, o en hot dog. Miren por dónde están con la salud. ¿Sólo y suele a ti? Miren cómo están. Con problemas de presión, con problemas de diabetes, con sobrepeso. Con problemas económicos. Ah, bueno, porque los jóvenes se van, dice, a lanzar una hamburguesa. ¿Y qué tienen al lado? Buscan una cervecita. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues, yo solo digo. Yo solo digo, yo solo digo. Y, en cambio, este tipo de preparaciones están ligeras. Me gusta mucho la cocina asiática, porque utiliza muchos vegetales. Soy admiradora de la cocina asiática. Miren. Ahora, déjenme que les aclaro algo. Admiro. Ay, qué sé que yo admiro la cocina asiática, pero amo la cocina nicaragüense. Y eso sí, ¿cuándo? Eso no tiene discusión. ¿Cómo estamos? Vamos, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Aquí estoy, miren, en una sola. Vean cómo está el nivel de ebullición. Está en todo lo que da. En este momento es que vamos a pasar por unos dos a tres minutos. Yo le voy a dar menos de los tres minutos, porque después aquí se da otro proceso de cocción y no quiero que eso pase a más. Y, bueno, hay que se suelte solito. Entonces, estos polvos que les decía, si ustedes quieren pueden utilizar solo la mitad de ellos para los doscientos gramos que trae la bolsita o hacer su propio mezunje con comino, con orégano. Ya saben, ya son cosas de gusto. Yo ahí, pues, solo les doy la sugerencia. Aquí en la palita que acabo de sacar el pollo voy a poner camarones, que ya están limpios. Ya les enseñé cómo limpiar los camarones con un palillo, ¿verdad? Entonces, vean, ahí vi, muchachitos, vayan cocinándose. Aquí también, esto yo ya no lo tapo cuando está en proceso de cocción. Llevame ahí el tiempo, hijito, cuánto llevo. Bueno, y miren, dos minutos. Miren, aquí tengo esta maravilla. Uno de mis cómplices. Somos un binomio perfecto. Toma, corazón. Un binomio perfecto de cocina. Porque, bueno, cuando hago mis recetas tradicionales, ahí tengo la perfecta. Pero antes, y mírenme porque esto tiene que ser, vean, de frente. Mañana, sábado. ¿Qué ha pasado mañana? ¿Cómo es? Pasado, mañana, sábado. ¡Ay, estoy perdida en el espacio! Oigan, hoy es jueves. El sábado a las 4 de la tarde en Metro Centro. Se va la María Esther con la perfecta a desarrollar el evento La Cuchara Perfecta, donde vamos a estar como jurado calificador. Y, por supuesto, van a participar ya las personas que han sido seleccionadas después de un exigente colado de todos los que mandaron para participar. Y eso definitivamente les va a encantar porque van a cocinar en vivo. Y vamos a estar hablando allí acerca de gastronomía nicaragüense, por supuesto. Y van a ver qué bonito. Van a ver muchos premios para los asistentes. Así que prepárense que en familia van a disfrutar esto. Ya prácticamente tengo, en este caso, voy a apagar... ¿Qué hice? ¿Qué hice aquí? ¡Ah, María Esther! Vean. Ya está cocinadito. Y en esta misma paila, vean. Voy a poner un poco más de aceite. Fíjense que todo lo estoy trabajando en una sola sartén. Para que no me digan. Y a eso, pues miren, le vamos a poner cebollita. Ya me conocen. Se la voy a hacer en juliana, no muy gruesa, no muy fina, para que ustedes disfruten de todo esto. ¿Ya está ese fideo o todavía no? ¿Me le falta? Bueno. Sí, sí, ¿qué? ¿Ah? Ya están los dos minutos. Entonces, vean, ya lo tiro porque ya está caliente la paila. Chiva. Chiva, chiva. Vamos a dorar ligeramente la cebolla. Ahora, si ustedes quieren, pueden utilizar el tallo. Miren. Bueno, pues. No se olviden que lo voy a esperar el sábado a las 4 de la tarde en nuestro centro con la cuchara perfecta. Y a ver quién gana. Miren, tienen esta parte blanca de las cebollitas. Decimos nosotros cebollinos, la dicen otros. Todo eso se puede utilizar ahorita. Solo que esta la vamos a incorporar después. Miren, yo estoy haciendo un corte diagonal. Si ven ustedes, para que nos quede un corte más bonito. Apago aquí, saco esto. Saco y rajo. Paso para acá. Ahí lo dejo. Y voy sacando esto también, miren, para que no me genere más calor en la cocina. Gracias, corazón. Miren cómo va a ir rápido esto. No le gusta, me lo regresan. Y voy a tapar los camaroncitos. Así como tengo tapado las otras proteínas. Seguimos cortando así, vean. En diagonal. Para que se vea más bonito, más estilizado el corte. Y por otro lado, vamos a utilizar también repollo. Un pollo que es re, pollo. Pollo rico. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Mi amores, vean. Aquí tengo zanahoria cortada en juliana. Ah, cómo me fascina. Y tengo chayote también cortado en juliana. Miren qué fácil esto. Vamos a darle una ligera cocción a los vegetales. No mucho porque esta juliana está fina. Eso es importante que tomen en cuenta. Si hacen un corte de mayor grosor, tienen que darle un poquito más de tiempo. No mucho. 30 segundos, un minuto más. Dependiendo del grosor que usted corte cada vegetal. ¿Verdad? Y por otro lado, yo miren, aquí tengo repollito. Y mientras corto el repollo, qué tal si se van a la lista de ingredientes y vemos todo lo que necesitamos para esta receta. Muy bien. Entonces, suficiente agua, 100 gramos de fideos para chow mein, que ya vieron, ahí está. Ahí también hay, no sé, en internet he visto que también lo escriben como chow mein. Chow mein, pues, pero, bueno, se ve más como chow mein. Y pueden usar espaguetis porque también ahora lo hacen con espaguetis. Vea, no sé de gusto. Media libra de posta de cerdo, media libra de filete de pollo. Ya saben que los corté como en tiritas, bajitas, más bien cortas. 12 a 15 camarones limpios. Si no lo tienen, pues no se lo pongan. Si solo tienen pollo, solo pollo rico pongan. Si no, pues cerdo, lo que tengan. O carne de res. Una cebolla, media cabeza de ajo, una taza de repollo ya picado. Que eso sería. Bueno, entonces, vean, mis amores, aquí voy poniendo chá. Ahí. Ah, me faltaba más lista, espéreme. Entonces, pero es que quería que vieran que puse el ajo porque tengo que ir saborizando. Una zanahoria mediana, que son los vegetales, medio chayote. Una chiltoma verde, una chiltoma roja. Salsa de soya, que la vamos a usar después. Una cucharada de orégano, una pizca de comino. Si no utilizan el paquetito que trae el fideo, ¿verdad? Una onza de bantequilla, que se la dejo opcional. Vinagre de arroz o de guineo. Si no tienen el arroz, pues ponga de guineo. Dos cucharadas de aceite de ajo. Joli. Bueno. Ahí está, chocho, tan balazo. Aquí me soplaron, me soplaron. Entonces, vean, ya que estoy ahí, miren que esto va bien rápido. Voy a aprovechar para poner la chiltoma. Fíjense que los procesos de cocción van en su orden. La chiltoma se cocina mucho más rápido, por ejemplo, que los dos anteriores. Entonces, hay que trabajarlo en orden. Miren qué bonitos los colores. Eso me encanta de la comida asiática, cómo juega con los colores. Y por otro lado, voy a agregar ya esta. Nosotros decimos cebollita, ya saben, nosotros decimos cebollino, la parte blanca, la que no llega al tallo. Y ya vamos a empezar con el mejunje. ¡Qué rico! Pero antes del mejunje me falta un detallito. Este. No es este, es este. Ya vamos a empezar a mezclar todo. Miren qué fácil hacer esta receta. Jengibre. Al gusto. Ahora sí. Una vez que tengo esto, voy incorporando las carnes con todo y sus líquidos. Miren, el pocho rico, el chanchito, chanchito curro, engordado en este líquido, como oye la canción. Y los camaroncitos. Miren qué delicioso. Solo así, miren. Ya es un platazo. Y aquí la marietta está padeciendo, vamos con la cuchara. Está padeciendo y pareciendo. Bueno. Aquí voy con, miren, los fideos. Aquí aguantaría hasta los 200 gramos de fideo, pues si lo quiere más cargadito de fideo. Pero como a mí me encantan más los vegetales, lo dejo ahí, hasta ahí nomás. Como es salónica, me da permiso. Me da permiso. Y vamos a, con esta mejor. Con mucho cuidado ir incorporando. Miren, y después que incorporemos, terminamos de dar el punto final a este platillo que es maravilloso. Miren. Sí o no, chicos. ¿Cómo se ve? Ahí lo voy separando, miren. A diferencia del espagueti, lógicamente hay que separar más esto. El espagueti es más fácil, más manejable. ¿Por qué? Por su grosor. Esto es bien fino. Entonces, cambia totalmente la dinámica de cómo lo incorporan. Miren. Y ya que lo tengo ahí, agrego el repollo que saben que agarra rápido cocción y que además no lo necesito blando, lo necesito crujiente. Con un punto de cocción pero crujiente. Miren. Y recuerden, no importa que se me salga el calco, no se preocupe, después limpiamos. Recuerden que para este platito usted puede trabajar con la proteína que tenga. No necesariamente tiene que hacerlo con tres proteínas, con dos, no. Tiene solo una en televiaje. Pollo rico. Le queda rico el chow mein. ¿Quiere hacerlo con cerdo? ¿Le gusta más el cerdo? Hágalo. ¿Quiere con carne de res? Igual. Que sea un corte suave. Eso sí. Puede ser cabeza de lomo en el caso de la res. Puede ser ¿cómo se llama? Esta entraña. No emito de entraña. Puede ser ¿qué otro suave? Ah, bueno. La punta de cacho. Buenísima. No me vayan a usar un corte, por ejemplo, como la posta de pierna porque es muy dura y no se le va a cocinar en el tiempo. Le va a quedar duro. Entonces, vea. ¿A quién preso yo voy a sazonar? Comino. La que la hace así el dedo. No habla de corte un barro que pone. Ah, ¿de corte? Corte de carne. Ah, sí. No me suele corte, ¿verdad? ¿Verdad? El vinagre de arroz. Yo tenía vinagre de arroz, así que se lo voy a poner. Le vamos a ir poniendo ¿qué me falta, chicos? Orégano. Pero el orégano no se lo voy a poner digamos que siempre uso yo que ya viene en frasquitos y demás que está seco, sino que tengo aquí orégano. Vean, este es el orégano. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo conocen? Estoy jugando. Y lo que voy a hacer es nada más como picar un poquito las hojitas para soltar todo ese aroma, todo ese sabor que tiene el orégano. Ah, qué divino, muchachos. Aquí ya solo me falta la salsa de soya. Y miren, el calor residual me va a terminar de cocinar el repollo. Voy a apagar la llama. Les recomiendo cuando utilizan ya la salsa de soya, por favor, apagar la llama. Miren. Para que la sal no se me les concentre mucho. Y aquí ya estamos listos, ¿verdad? Ya agregué todo. Sí. Solo me falta poner un toquecito de pimienta. Nos vamos a un corte comercial. Ya vuelvo. Miren la limpiadera. Miren, tengo aquí tallito y lo que voy a hacer es cortar. ¿Saben que se puede hacer también con la tijera? La vez pasada les dije, si no, pues con el cuchillito no pasa nada. Que alguien me escriba la vez pasada. Estos videos ya están de forma resumida en mi canal de YouTube, María Esther, en casa son, pues, en 8 o 7 minutos. Pero aquí la diferencia es que como estamos en vivo, la cocina es totalmente el tiempo que debe llevar. Pero también les doy otros tips que en el tiempo de los 8 minutos de edición, pues, no se los puedo dar, ¿verdad? Pero, este, me decían, ve María Esther, es que yo no tengo tijera para cortar el, el cebollino, así que no lo voy a hacer, pero que tiene que ver que no tengas tijera, tenés cuchillo. Bueno, me faltaba la pimienta, les dije, ¿verdad? Solamente. Y, clase plato, muchachos. Que, por favor, que digan en mi casino. vean, qué cosa más deliciosa. Miren, me encanta. Muy bien, vamos a servirlo, aquí con el mío más, y una sola vez. Miren, ah, véanlo, pues. Uy, miren, muchachos, si no les gusta, me lo regresan. ¿Ah, Memo? Si no les gusta, me lo regresan. Ah, dice Ángel, lo que va a gustar, sabroso, dice. Miren qué cosa más rica, definitivamente. Es una de las cosas que a mí me encanta, porque mucha verdura, fácil de preparar, poco tiempo, grandes resultados, así que, estamos más que blindados con esta receta. ¿Verdad? Y nosotros, en Nicaragua, a todos los que tienen así como, una intención asiática, le ponemos estos palitos, ¿sí o no? y para que tenga más colorcito encima, esto. Bien, mis amores, ha sido todo por hoy, esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Será hasta la próxima emisión, los dejo con esa maravilla de toma que les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!